El día de hoy traemos de vuelta como ustedes ya pudieron haber leído en el título del video a Yair, Yair que está por allá, véanlo con esa bicicleta tan bonita que lo acompañamos en aquella ocasión a comprar en Vimex Poser véanla, ahí está todavía bastante, bastante bien este poste shadow siempre me ha gustado, está muy chido, muy, muy chido algunos se preguntarán por qué no habíamos grabado nada con nuestro buen amigo Yair y lo que pasa es que se fue, se fue de aquí un buen rato, se fue a Guadalajara o Jalisco sí, estuvo por allá, apenas nos está visitando, ya había venido una vez pero nos lo perdimos esa vez no pudimos venir a verlo, a ver qué es lo que pueda hacer recordemos que la primera vez que vino al parque con esta bicicleta apenas sí se sabía meter ahorita vamos a ver si ya puede hacer algo, la verdad es que yo he visto uno que otro videito pero nada, como que ya verlo en vivo de qué es lo que puede hacer y bueno, ahí está con cuántos años actuales, 12 años 12 años amigos, todavía tiene mucho mucho futuro, ya ven ahí está Alexis, David con 15 años todavía le falta y en un año ya saben que pueden crecer demasiado pero pues también es cosa de que se pongan a practicar, es lo malo de que allá pues los parques están como que bien lejos uno de otro ¿no? como a cuánto te queda un parque? mmm, como a 40 minutos, pero no tenemos tiempo como para ir directamente para el parque y no hay boat, solo por las rampas y es que bueno, todavía es pequeño, todavía es chiquito como para decirle no pues vete pedaleando o algo así, la verdad sí, sí está complicado pero bueno lo bueno es que nos vino a visitar y que vamos a poderle aprovechar un poquito el día a ver qué es lo que sale y veamos qué tal ha avanzado nuestro amigo Yair, aunque sea un poquito pero yo sé que nos va a sorprender a ver, yo creo que ya meterse al boat ya es cosa sencilla ¿no? entrar y salir, a ver, quiero ver cómo es la diferencia del antes y del ahora mira, está de único ¿se acuerdan? esa vez batallamos un poquito, tampoco no fue mucho pero sí le daba miedo y ahorita ya está con bunny hop, suñete a ver, ¿qué truquitos crees que ya has aprendido? ninguno ¿ninguno? no, pero me tengo un poco de trabajo ¿sí? a ver, ¿cuál es el que dices que pudieras tener como más completo? a lo mejor que no lo hagas al 100 pero que ya lo tengas más o menos completo a ver, un 180 aunque sea como... oye, ya está casi baja, 360 yo lo veía ya bastante pasado, ya casi hace 360 jala lo mejor más guasa tu cabeza ¿verdad? vamos a ver eso, eso va a estar bueno, yo creo que al igual y si lo baja eh, se ve que... que si, ahí está el giro ya está pasado ¿verdad? ¡eso! ¡si! ¡ahí está! el tip amigos, es que ahí solamente faltó que lo jalara un poquito después porque notaron que su llanta trasera pegó con el coping así que es jalarle un poquito después ¡ahí! ¡eso! ¡eso! ¡270! ¡eso te vuelto bien poquito! ¡yo te vuelto bien poquito! ¡wow! 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 ¿está chido? ¡wow! 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 ¿está chido? no tanto hacia arriba, sino más horizontal y poquito así hacia arriba para que puedas jalarlo, ¿no? como buni hop pero es hacia adelante, hacia arriba un poco Pero más el gesto es hacerlo horizontal para que puedas girar bien Va Eso, y eso Ahí está Venga, venga, no pasa nada Venga, venga, se te sacaron un poquito los pies Recuerda los pies y llevarlos bien sujetitos Eso No se tardó nada amigos Se atreve a hacer las cosas, a pesar de la caída Esa caída estuvo un poquito fea, estuvo bastante bien Tenemos una rama, pero el del agua no te la aplastó El que lleves adelante, tú eres derecho Trata de quitar el pie derecho de tu pedal hacia una vista Va, sencillo, ¿no? No lo has intentado nunca Eso, bien Eso Sin decirle Eso, ahí está Se me trabó el pie Ya casi, ya casi Eso Doble Cali 360 en un solo día También viene un amiguito Con ellos Que anda en su scooter Que el amigo saluda a todos ¿Ya puede ser algún truco? No Ninguno Estoy teniendo otros altos ¿No? ¿Por qué haces tan justo tu scooter? Está un poquito pequeño Más chiquito que otros Uy, está muy chiquito Olé ¡Olé! Lo Cali Aquí viene el primo de ella Ahí también Muy bien ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve años bien todos ahí está, bien X-Up es solamente hacer esto, solamente los giras es ahí ahora ya cumpliste eso, otro truco fácil, sencillo, cual pudiera ser tobogán tobogán, es sencillo, solamente tienes que recorrer ahora en vez de hacer como hacia adelante tienes que hacerte para atrás, hazte cuenta que vas a hacer como el X-Up, o sea para la posición del cuerpo te tienes que hacer para atrás para que te pase, ahorita primero nada más toca tu asiento hazte este movimiento de tu mano no venga, hace la intención mira eso eso bien ya nada más poquitito, trata de moverlo es que lo meto para atrás porque ni siquiera apretamos eso eso bien 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 ahí trata de aterrarte un poquito más si pienso que todo lo va a apretar va, 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 va te vuelvas a las duras y desventando ¿no? ajá no no, venga, ahí está, ahí está ya lo hice 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 eso probablemente no está súper marcado pero sí hizo el gesto de mover el manubio oh, bien se ve bien no lo haces feo comenten acá abajo si les gustaría otro video con el buen Jair intentando nuevos trucos o no sé que proponen ustedes para un video ya que se va a quedar dos semanitas así que probablemente podemos hacer unos cuantos videos todavía con él así que comenten acá abajo que les gustaría ver suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque últimamente no hemos estado subiendo videos en los días correspondientes así que activa la campanita de notificaciones y sigan a nuestro amigo Jair porque tiene un canal de YouTube en el que no sale él como tal su cara pero hace sus gameplays ahí se los dejo para que vayan y que lo apoyen recuerda, sé libre y haz BMX mi nombre fue Eduardo Missing Crash detrás de las cámaras estuvo Ari y a nosotros estuvo el buen Jair bye bye, adiós así que no ¿Qué pasa? no 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 si no si super bien esta es Gracias por ver el video.